Bueno, ya. María, tú me hiciste que eran tus pares días. ¿Quién? Volando pelo, volando yo hoy. Soy un tutor, siempre me acompaña a su discurso. Tu aroma me lleva, me lleva más allá. Cuando estoy contigo me siento en paz. Por todo lugar, Dios anda hablando. Todos conocen sus encantos. No fume tanto a mí, me advertían. María, cuando le decían. Por todo lugar, Dios anda hablando. Todos conocen sus encantos. No fume tanto a mí, me advertían. María, cuando le decían. Me quedes, no me sueltes, me sanas. Tus encantos, vida de mis mañanas. Veo todo brillante cuando abro mi ventana. Me pongo a pensar, estoy en cama. Veo la ciudad, es 100% urbana. Está cercana, a veces te jana. Me vuelves por las calles y contarte su nasa. Estás en mi mente, eres mi divana. Una oto clia y otra vez en la villana. Por todo lugar, Dios anda hablando. Todos conocen sus encantos. No fume tanto a mí, me advertían. María, cuando le decían. Por todo lugar, Dios anda hablando. Todos conocen sus encantos. No fume tanto a mí, me advertían. María, cuando le decían. María, cuando le decían. No fume tanto a mí. Mít el 참 Tonga.